¿Cuál es el premio de la ilustración? ¿Cuál es el premio de la ilustración? La primera vez que resultó ser ganador fue una ilustración sobre un hongo, el hongo Cordyces unilateralis, que infecta a sus víctimas, un proceso de parásito. Y la realicé con técnicas de dibujo tradicional. Ahora el dibujo tradicional no lo utilizo tanto por demandas de correcciones, por demandas de clientes, lo cual es más fácil corregir un trabajo en digital que en tradicional. Y este premio, o sea, este concurso lo hice con técnicas tradicionales en negativo, con bolis de colores y dibujando en negativo para luego positivizar la imagen para conseguir así como una especie de revelado del dibujo. La segunda lámina que presenté, que la verdad que fue un poquito sin tiempo, hice una serie de ilustraciones de arañas, de una araña pavo real. Hice seis arañas y bueno, eso ya fue una mezclante tradicional y digital. Y no he vuelto a presentarme, ya por ansia, ya digo, ya no me presento, que se presente otra gente. Pues la ilustración del Zeus Faber lo he hecho en tinta china, en scratch por blanco, y ha sido parte de una serie de doce que he hecho para la Expo 98, que me han pedido un calendario con una ilustración de ese tipo, son ilustraciones que tardan cerca de un mes cada una. Yo había hecho antes algunas que ellos habían visto, y me han pedido, bueno, una serie de doce para el calendario oficial de la Expo 98 que estaba dedicada al mar. Yo he elegido doce especies que existen aquí delante de Lisboa, del estuario del Tajo. Y eso lo he presentado todo y he elegido uno de ellos para presentar a Ilustraciencia, justo cuando ha salido, que nos hemos dado cuenta que había ahora esa actividad en Barcelona inicialmente, luego abierto. Mira, pues interesante que en España se están moviendo. Vamos a participar, lo dije yo en mi máster de Ilustración Científica que he creado aquí, y le he dicho a mis alumnos, entonces, bueno, vamos a los tres, también Mafalda y Lucia. Entonces lo hemos enviado los tres, ya ha quedado el primero, el segundo y el del público. Y luego no he participado, más ha pasado unos años. El segundo que ha sido en el 97, era un trabajo que estaba haciendo para una edición de sellos de peces de Portugal. Y entonces he juntado los cuatro, porque sale en la edición de sello lo que se llama un bloco, que son cuatro sellos en el mismo para separar en cuatro sellos distintos. Entonces he estado mucho tiempo buscando una composición para los cuatro, y hice las cuatro especies de garopas y un mero en la misma ilustración. Y es lo que he enviado, es en lápices de color, sobre película, poliéster, trabajado de los dos lados, por delante y por detrás. Es una técnica que he desarrollado aquí y no la conozco en ningún libro, pero es muy, muy interesante. Se puede trabajar de los dos lados y no pasa con ninguna superficie. Presenté un proyecto a Ilustra Ciencia en el año 2013. Si no me equivoco, fue la primera edición del concurso, puede haber sido la segunda, pero fue la primera vez que yo me topé con Ilustra Ciencia y conocía su existencia. Y presenté una filesia magallánica, que es una planta del sur de Chile, una flor muy bonita, que no fue seleccionada, pero lo importante era participar de estas nuevas instancias que se estaban dando en el mundo hispanoparlante, que me parecían muy, muy relevantes. El primer proyecto fue un proyecto vinculado a Ilustración Arqueológica, que es una rama también de la ciencia, que está un poquito olvidada en este tema de los pintores naturalistas. Y bueno, pues es una ilustración que está en ese límite entre la arqueología y la búsqueda de respuestas a nivel de ciencia, ¿no? Con el descubrimiento de una vasija, una forma de enterramiento que se hacía muy peculiar en la Edad de Bronce, donde se metían los cuerpos en unas vasijas muy grandes de arcilla y se enterraban de una forma muy característica, con una serie de alhajas y de historias. Vamos, es una ilustración muy representativa de eso. Y la segunda ilustración es una ilustración que, por suerte, tuve una mención ese año en el concurso, y es una ilustración que está vinculada al uso del pico como herramienta de una burraca. ¿Cómo la burraca utiliza ese pico para su utilización tanto en la forma de alimentarse como si fuera una mano, como una mano con la que coge las cosas, corta las ramas, se defiende? Vamos, es una ilustración en ese sentido, explicativa, descriptiva y explicativa del uso del pico como herramienta. He presentado proyectos tres años. Yo creo que no sé si han sido sucesivos. El primero era un estudio de un buitre negro que me había basado en una estancia en Ujai que los había estado viendo muy próximamente. Tomé algún apunte, fotografías, e hice un estudio en esa postura que tienen los buitres negros cuando se acercan a la carroña para orientar a los demás. Y ese es el dibujo que hice. Me parece que no tuvo mención ni debió pasar sin tener ni gloria. El siguiente que hice fue un estudio de... Lo llamé La vida del cuco y eran dos dibujos. Una hembra en fase rojiza, estas que tienen los cucos, fase hepática, poniendo el huevo en el nido del petirrojo y la otra ilustración era el petirrojo, un adulto de petirrojo, alimentando a una cría de cuco, ya un poco desarrollada, alrededor de la segunda semana de vida. Hice la composición y ese es el que presenté. Ese sí que sé que quedó finalista. Y el año pasado presenté un estudio ya más completo sobre una de las aves o un grupo de aves que a mí me llama mucho la atención, que son los zorzales, porque son aves que se parecen mucho, pero al mismo tiempo se diferencian bastante unos y otros en unos tonos ocres que les hacen pasar desapercibidos en la naturaleza, que es un reto para el ilustrador. Estos pájaros que no tienen colores brillantes, con esos diseños tan parecidos. Y bueno, pues la composición llegó al finalista y ganó la parte del premio a ilustración naturalista. Alguien se debió equivocar en ese momento y le pareció que era la que tenía que ganar. Yo lo agradezco mucho, pero vamos, viendo el nivel que había, pues me parece un poco exagerado. Me he presentado a las últimas dos versiones de Ilustra Ciencia. El primero con tres especies de escarabajos en acuarela y en la segunda oportunidad una versión digital de un nido de monitos del monte. La primera me sirvió bastante para dar a conocer mi trabajo y a través de ello logré completar ciertos proyectos. Y la segunda me sirvió para reforzarme como ilustradora digital y también consiguió otros trabajos a raíz de esa presentación. Gracias. 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 Gracias.